Tenemos 15 emprendimientos, la feria se va a realizar el viernes 8 de 10 a 14 acá en las instalaciones del colegio, así que el IT se viste de feria. La idea es que los chicos muestren los proyectos que estuvieron trabajando durante todo el año y a su vez también es algo en lo que participa todo el colegio. ¿De dónde nace esta idea de hacer estos emprendimientos con los chicos? ¿En qué área se trabajó también? La escuela tiene orientación en economía y administración y dentro de la currícula hay un espacio que es proyecto de emprendimiento socioeconómico y de ahí el equipo de profes junto con Mari y Florencia encaramos la materia a modo de taller, entonces la consigna del año es terminar el año con un emprendimiento para mostrar en la feria. La expectativa es poder que el público concurra, que vea lo que hacemos en la escuela, un aprendizaje para ellos, para lo que es el desenvolvimiento el día de mañana. También es una manera de prepararlos para la vida adulta, para generar su propia fuente de ingresos. En general los resultados son siempre muy positivos. Y la idea surgió, primero queríamos hacer algo con madera, no sabíamos muy bien qué queríamos hacer con la madera y nada, por actividades que nos dio la profe, nos dimos cuenta que a todos nos gustaban los animales, entonces tratamos de buscar qué podíamos hacer y surgió la idea de hacerlos con mederos. Bueno, ¿y les gustaría seguirlo o lo pensaron? Nos gustaría seguirlo, sí, pero creo que de mi grupo se van todos, entonces no podemos seguirlo. Nuestro emprendimiento se llama Diversamente, somos cinco en total, trata sobre la producción de juguetes de madera para niños. Bueno, ¿y qué juguetes están realizando? Tenemos Tatiati, Tangram, Rompecabezas, Dominó y Juegos de Encastre. Soy integrante del grupo de Cinco de Copas, mi emprendimiento, nos dedicamos a la creación, diseño y fabricación de cartas temáticas. Las temáticas que manejamos ahora son, y que íbamos a presentar el viernes en la Feria de Empresas, son Rock Nacional, Selección Argentina y Equipos de Fútbol Argentino, River, Boca, Independiente, Racing. ¿Cómo surge esta idea de las cartas? Bueno, la idea surge una mañana, que estamos acá en la escuela jugando al truco, y bueno, ya habíamos visto anteriores modelos, como por ejemplo las cartas de McDonald's, de la Selección, o el más urgento que se está haciendo conocido. Y dijimos, che, está bueno, ¿por qué no hacemos unas cartas como nos gustan a nosotros, no? De River, del Indio Solari, que aparezca ahí Messi, Maradona. Y bueno, de a poco fuimos recolectando información y viendo cómo se podía llevar a cabo, y ahora lo vamos a presentar. Mi emprendimiento, básicamente, se enfoca en la comodidad a la hora de viajar o de tomar mate. Por eso nuestro producto son almohadones materos. ¿Cómo lo pensaron? Nosotros lo vimos que a la hora por ahí de tomar mate, tenés que bajar el azúcar al piso, y es medio incómodo. Entonces de ahí surge la idea, aparte por ahí si vas con niños y querés tomar mate, también es complicado. Entonces lo que ofrece es que, ponele que vos después de tomar mate, le das esa almohada al niño y puede dormir tranquilamente porque es extremadamente blandita. Originalmente íbamos a hacer bancos de madera o decoraciones de madera, y un día llega Ana, una de las integrantes, con la idea novedosa que fue hacer juguetes. ¿Por qué? Porque vio a su hermanito jugando con un tatetí, y dijimos, qué mejor forma de comunicarnos con chicos que jugando, por lo que lo encargamos de esa forma. Hacemos un tatetí, juego de la memoria, y un rompecabezas. ¿También a ustedes les gustaría seguir? ¿Tienen la misma situación que otros, que se van a otros lugares? Sí, como la mayoría, nos vamos todos de la provincia, o nos quedamos acá estudiando, por lo que no hay tiempo para seguir. ¿Pero les parece importante por ahí tener todas estas herramientas, de ir pensando cómo se puede armar un emprendimiento? Definitivamente es algo útil, porque aparte, esto de tener que armar algo, te pone en crisis y te obliga a decir, bueno, ¿cómo hago para llevar esto de adelante? Y hacerlo justamente en la escuela es una buena forma de arrancar a pensar, por lo que sí, está buena.